Hey, bien, toys, estamos un día más en Lucky Blocks, vamos a ver si conseguimos hacer algo interesante, ¿no? Ya sabéis que en este Lucky salen esponjas en vez de... ¡Uy, uy, uy! A ver, venga... Bien, bueno, esto nos puede valer, no sé exactamente, Super Power, no sé qué... Todo, tírate muy por culo... Vale, aquí... Aquí, ¿qué? Bueno, no ha salido nada, creo... Ah, sí, jod, menos mal que no me he puesto debajo... Bien, vamos a coger lo primero esta maderita, esta comida nos la llevamos, que no nos deja llevarnos la comida... Bien, una cobaya mierda ahí con la mano... Tampoco... Bueno, pues nada, pues sin comida nos moriremos de hambre... Y encima ahora, si hablo que hablo, que es la entrada... Claro, vale, vale... Bueno, pues hacemos así, hacemos así, hacemos así... Y para adentro... Vale, aquí tenemos menita de llave... ¡Quieto rayo! Si piso por aquí... Vale... Ahora ya, sin miedo, ¿no? En teoría... Ahí, venga... Vamos para allá, me están guaseando, pero no les voy a hacer ni caso... Vale, ahí tenemos uno... Dos... Y tres... Y... Tres... Vale... Vale, vale... Con esto, si te hubiera un horno por aquí... A ver... Esto... ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Ole! Esto es bueno, vale, vale, vale... Esto es muy, muy bueno... Me haría falta... A ver, no sé si... Con esto se quemará... La verdad, no... No lo tengo claro... Si se quem... ¡Madre mía! Es que esto... Estoy emocionado... Bueno... Se quemó... Venga... Venga... Ahí estamos... Bien, bien... Que se quemen todos y que se mueran todos... Venga... Aquí hay otro rechazo... ¡Ah! Los pollos estos no dan diamantes... Eso, eso, eso... Quiero entrar ahí, eh... ¡Joder! ¡Qué pesada es la gente! ¡No me puedo dejar respirar! A ver... A ver... Si paran ya... ¿Se cansarán? ¿No se cansarán? A ver... Bien... Bueno... A ver... Este... Perdonadme que aquí no comente tanto... Yo es que me encuentro un poco perdido... Porque yo lo que este de los cojones no... No juego mucho... Vale... Tengo esto... Ahora me haría falta para bien... Madera... Con otro mejor... Ahí... Vale... Y haría así... Así... Esto sí... Vale... Hasta aquí me aclaro... Cogemos... Esto aquí... Ahí está... Eso... Cogeríamos... Y lo primero que voy a hacer es una espada... ¡Ech! Quiero que es más inteligente hacernos un pico... Un pico... Sí señor... Esto es... Y con esto... Vamos a ir por aquí... Por aquí... A ver... Y aquí tendríamos uno por ejemplo... Encima aquí más... Joder... Ahí, ahí... Vale... Y ahora por aquí... Ahí... Ahí... Este... Vale... Entonces... Si es que esto está lleno... Coño... Porque ha salido así... Ah... Vale... Vale... Sí... Claro... Es que tiene que salir así... Viva Pedrín... Venga... Ahí está... Bien... Cogemos así... Hacemos esto... Y nos hacemos... Unos pantaloncitos... Una espadita... Joder... Ahí... Una espadita... Un casquito... Y unos patuquitos... Esto es... Nos está costando un poco... Porque es la primera vez... La verdad... Y no sé dónde están las cosas... Pero... Nos está mereciendo la pena... ¿Sí o no? Ahí está... Vale... Y si me tomo esto... ¿Qué? Voy a tomar... O si no me suena... Vale... Ahí está... Venga... Os vamos a por alguien... A ver... ¿Quién quiere enfrentarse a mí? ¿Quiénes hay aquí? Vamos a ver... ¿Quién hay aquí? ¿Se han ido todos o qué? A ver... Es que no veo a nadie... 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 Voy a por ese... A ver... ¡Aquí va! He pensado que no he llevado... Mira, mira... Está, 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 está... Este está aquí... Le voy a hacer la de San Quintín... Está pisando... Está pisando... Se piensa que no me va a... Que no... No le voy a cazar... Y de lo que empiezo a cazar... Se lo vio... Que vengo... Ahí está... Ahí... Solución... ¿Qué es eso? Porque... No sé por qué baja la luz... Eh... Aquí ya viene... Míralo, míralo, míralo... ¡Jiji! ¿Qué hace niño? ¿Qué hace niño? ¡Hola niño! ¡Hola niño! ¿Qué hace? Vengo... Que sí, que sí... Ahí está... Vamos a pillar su sender... Y encima tiene una espada encantada... 8,25... Madre mía... ¡Uf! Vale, vamos a por otro... No sé cuántos quedan... A ver, que me voy a quitar esto de aquí... No puede salir... Vale, vamos a ver... ¡Jiji! Veamos... Chicos... ¿Dónde se encontráis? A ver... Vamos a comer un poco... A ver, ¿dónde habría más gente? A ver, perdóname... Que me sitúe un poquito... Bien... A ver dónde hay más gente... Bueno, digamos que como tengo 4 ender... La voy a tirar una aquí... Y voy a echar un ojo aquí mismo... A ver... Joder... El gato que pesado está desde luego, ¿eh? Vale, no sé si... Se podrá... Ver... Sí, quedamos... Aparentemente quedamos 4... A ver... Y están todos campeando, me parece a mí... Voy a bajar a ver si por lo que sea... He visto un tag... He visto un tag... Os juraría que he visto un tag... Pero bueno... Vamos para abajo... A ver si hay alguien... Vale... No... Se han ido... En esta isla no están... Parece ser... ¡Ay, señor! Esta gente... Me va a volver a mi loco... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde está la gente? ¿Y yo? Es que... Será un poco arriesgado tirar la bola hacia allí... ¡Shh! ¡Muffin! Venga... Venga... Que para arriesgar siempre hay tiempo... Vamos de momento a tirarla allí... Venga... Aquí estamos... Entro para mirar... Estoy casi reventado ya... Nada... Pero tampoco hay nada, chicos... Yo es que no lo sé la gente que está pensando... Mira... Tengo un pomelo de estos... Ahí está... Mira... ¡Ay, va! Tengo a Quito... Con flechas... Dios, que asco me da el gato... Lo siento, chavales... Pero es que de verdad no puedo hacer nada... Quiere entrar al cuarto... Y yo no estoy por la labor... Porque se me sube por encima... Y no me dejan paz... Así que... Lo siento... A ver... ¿Aquí se matan o no se matan? Quedan dos... ¿Dos? ¿Y no sé dónde? Porque yo no los veo... ¡Ay, señor! ¿La brújula esta que hace algo de eso? Yo esto es que no lo entiendo del todo... A ver... Se supone que hacia atrás... Hacia allí... ¿Hay alguien, no? A 117 blocks o algo así... Según esto... Pues si hay a 117 blocks... Lanzó una ahí, ¿no? Eso es... Miramos con la cacharra esta... A 73 blocks... ¿Y si sigo por allí? A menos blocks... No... A 37 blocks... Míralo, míralo... No se da cuenta, no se da cuenta... Míralo, míralo... Los explotó, los explotó... ¡Qué cabrón, qué cabrón! ¡Qué buena, qué buena es! ¡Qué buena, qué buena! No puedes conmigo... No puedes conmigo, tío... Ojo... ¿Dónde está, dónde está? ¡Ojo! Pero si tiene que estar medio muerto... Pero tengo otra... No te pienso dejar escapar... ¿Dónde estás, dónde estás, cabrón? ¡Sí! Se ha suicidado... Es muerto, hijo mío... Yo he gastado las Ender Pearl... Pero él se ha suicidado... Pero bien... Oh, no se ha suicidado... No me digas que eso que he visto ahí... Era él... No puede ser... Pero la gente... Uf, uf, uf... Uf... Igual no se ha suicidado... Y lo que ha hecho es bajarse aquí, ¿no? A ver, a ver... Vamos a mirar... No, sí, sí, sí... Creo que se ha suicidado... A ver... Me voy a comer este cacharro... No, no puedo comérmelo... Coño... Esto porque cae aquí... Por este pavo... Así que... Yo estoy dispuesto a construir también... Oh, oh... Qué cabrón... Es que tiene... Tiene flechas explosivas esas... Y yo no tengo... ¿Qué pasa? Venga, ya las gastas o qué... ¿No te queda mucho? A ver si termina ya el tío... Venga... Joder... Qué pesadico, eh... Venga... Sí, sí... Venga, ya... Creo que se le ha roto el arco... Aún no... Este tipo... ¡Hola, hola! Pero cuántas flechas tiene... No puede ser que le dure tanto el arco... Es imposible... Venga... Sí... Aún tiene más... Y esto... Esto es un hacker... Como lo... Vamos... Como la copa un pino... Ahora que te dores... Tengo un flechazo... Que te vas a cagar... Hijo de puta... Tira... Tira... Jaja... The winner is... Pistita win... En teoría ha ganado, ¿no? Ah, sí, sí... Toma... Madre mía... El partidote de Pirín... Adiós... Gracias.